Bueno, aquí tenemos chicos, bienvenidos al vicio que hay vicio Aquí tenéis al nuevo Exodia no muertos Que venga lo que quiera, ya le hemos metido 20 y le vamos a rematar por equipo Da pena, pero es que es lo que hay, juegas contra mí Estoy tombadísimo Madre mía, ya puede venir lo que quieras, tira lo que quieras Que todo se ha activado un veces Bueno, mira, no está mal, uno Pues uno que matas, otro que te golpea Otro 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 por aquí Bueno, tiene chance Tiene que estar clicando este tío Muy bien, así me gusta, campeón Tú activa todo Así me gusta Qué pena, ese es Exodia, me hubiera gustado que lo hubiera matado Pero bueno, lo matamos Es Exodia no muertos Con pecedito Que venga el que quiera Bien jugado, ¿verdad? No está nada mal Pues así es Y así se lo han contado Disfrútenlo Que no tenemos que estar nosotros